Yo en la Biblioteca Nacional tomaba soledades, tomaba nuevas canciones, tomaba Campos de Castilla y los leía 5 o 6 veces completo en libros. Bienvenidos a la Biblioteca Nacional de Colombia, la casa de la memoria de todos nosotros. Mi nombre es Paola Londón y hoy vamos a recorrer algunos de los espacios de la biblioteca y a conocer algunos funcionarios que tal vez ustedes no conocen. Este es uno de los lugares donde empieza la magia de la memoria de la Biblioteca Nacional. Vamos a conocerlo. Don Víctor, buenos días. Se hacía aquí Don Víctor. Se hacía todo lo que era una precatomización. Se colocaba la cinta para identificar el libro para que nos lo van a sacar. Se colocaba un sellador, un numerador. Después de eso se registraba en la máquina de IBM y ahí se sellaba a procesos técnicos para que ellos terminara la catalogación de los libros. El mejor recuerdo que tengo aquí en la Biblioteca Nacional es cuando empieza el Plan Nacional de Lectura y Escritura. Nació una luz, o sea, revivieron las bibliotecas a nivel nacional, donde, digamos, las escuelas no tenían dotación, entonces ahí llegaba el Ministerio de Cultura. Aprendí la parte cultural y me ha despertado una C por escribir. Esta es la sala de consulta general Daniel San Pedro Ortega, nombrada como el precursor de la construcción de esta edificación y también de las bibliotecas aldeanas. Vamos a conocerla. Hola, don Germán, pedí un libro. Sí, señora. Muchas gracias, don Germán. Llegué a la biblioteca en julio del 80. Yo no tenía ni idea de bibliotecología, nunca había trabajado en una biblioteca, entonces no tenía ni cinco de experiencia. Entonces el reto es aprender de este mundo maravilloso de los libros. Llegué a trabajar con Humberto Valle, que estaba haciendo un índice de los documentos de los comuneros que hay en el Fondo Antiguo de la Biblioteca Nacional. Yo no sabía paleografía, no tenía ni idea de esas cosas. Él hacía unas fichas y yo las alfabetizaba y las organizaba, pero fue llegar a un mundo que jamás me imaginé. Yo creo que hay un conjunto de materiales muy valiosos. Hay muchas cosas, las láminas de la comisión, de sus primeros impresos, los incunables. En su conjunto la biblioteca es muy rica en materiales de alto valor bibliográfico. En el Fondo Antiguo hay material muy valioso, que uno mismo no se imagina que en esa época se hicieran trabajos editoriales de impresión tan complejos, que incluso no se hacen hoy. Trabajar acá, ser custodio de este tesoro que tiene la Biblioteca Nacional, y no solo custodio, sino participar con todos de la divulgación de esto, creo que es un trabajo que enriquece mucho y del que uno se siente especialmente como orgulloso. Este es el Fondo Antiguo de la Biblioteca. Aquí podemos encontrar manuscritos, fondos especiales como José Celestino Mutis, Cuervo, o también fondos gráficos como las láminas de la Comisión Coreográfica, o los dibujos de Alberto Ordaneta. Vamos a conocer el Fondo Antiguo. Hola, Patti, ¿qué haces? Aquí organizando la colección de arciniegas. Llevo 23 años aquí en la biblioteca. Llegué al área de la biblioteca, comencé haciendo inventario de toda la prensa del siglo XIX, fuimos formando la sistematización. Aprendí mucho, terminé de hacer mi carrera, hice mi especialización, y estoy agradecida con la biblioteca porque Carlos José, por ejemplo, me ayudó mucho con la ayuda que le dan a uno para poder pagarse sus estudios, y me ha dejado bonitas experiencias, personas que llegan y se van, que uno les coge cariño. Entonces, toda una vida, porque esto se convierte en otra segunda casa, diga, así porque el mayor tiempo uno la pasa acá. Sí, yo tengo, mi esposo trabaja aquí en la biblioteca y tengo una hija. Entonces, tengo muchas cosas que pasaron acá. Esta es la sala de seguridad del Fondo Antiguo. Aquí tenemos los grandes tesoros, aquí tenemos los raros incunables, tenemos los manuscritos, tenemos el manuscrito, por ejemplo, de la vorágine. El diccionario de Marco Fidel Suárez. Todo es a mano, él escribe acá. La Biblioteca Nacional coordina la infraestructura cultural más grande del país, la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, con 1.424 bibliotecas en todo el país. Hola, Cindy. Hola, Pao, qué milagraso verte por acá. Llegué a las bibliotecas públicas, inicialmente como usuaria y como parte del grupo de amigos de la Biblioteca, de la Biblioteca de la Calera. Y me contrataron como bibliotecaria en el año 2010 y estuve trabajando hasta el año 2014 en el municipio. Luego de eso, llegué a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, al área de asistencia técnica, donde actualmente llevo dos años y me dijo. La Red no solamente da dotaciones, infraestructuras adecuadas o mobiliarios adecuados, sino que tienen un factor humano fundamental y es ese acompañamiento constante a los bibliotecarios. Desde mi posición como bibliotecaria, era muy bonito saber que iba a llegar alguien, posiblemente muy lejos, a estar cinco días conmigo trabajando, que eran los promotores o los tutores. Ahorita ya hay mentores y otro tipo de personas que están asistiendo, que están llegando a las bibliotecas públicas en lugares muy, muy remotos de la geografía nacional. Sentir que hay personas que te escuchan, te ayudan a solucionar cualquier tipo de duda, de inconveniente que tengas, y te apoyan y te dicen como eres importante, tu trabajo es importante, lo que tú haces realmente puede cambiar vidas. Te enamoran de las bibliotecas. Creo en las bibliotecas como escenarios que transforman vidas y que transforman comunidades. Estamos en el área de conservación, este es el área que me mueve el corazón. Yo quiero mucho a mis amigos, soy del grupo de colecciones y servicios, pero este es el área a la que yo llegué hace tres años. Además que llegué en un estado muy sensible de mi vida, en embarazo. Fui muy feliz estando acá en el área de conservación. Es un grupo encargado de hacer que todo el material patrimonial de la biblioteca permanezca en buenas condiciones físicas. Hola María, ¿cómo estás? ¿A qué te dedicas hoy? Estoy interviniendo este libro de la sala de seguridad para el taller con el profesor Carpallo. Cada vez que tú trabajas o aprecias o conoces un documento de estos, es como enamorarse. Toda mi última etapa de formación ha estado enfocada precisamente a conocer el libro antiguo. Son muchas cosas que se han vivido acá. Yo creo que lo primero fue la oportunidad de poder trabajar en el fondo antiguo y que todo lo que aprendí allá lo estoy aprovechando ahorita aquí en la parte de conservación. De darle al libro lo que necesita para volver a cumplir su función. Hoy la Biblioteca Nacional cuenta con más de 3 millones de títulos. El grupo de procesos técnicos es el encargado de recibirlos y catalogarlos. Entre ellos están periódicos, revistas, libros, audios, videos y gracias a ellos podemos visualizarlos detalladamente en el catálogo de la biblioteca. Hola Jenny, ¿cómo estás? Hola Paola, ¿cómo vas? Bien, ¿tú qué estás haciendo? Aquí catalogando un libro. ¿Qué libro estás catalogando? Romeo y Julieta de William Shakespeare. Yo llegué a la Biblioteca Nacional hace 10 años, en el 2006, como en enero más o menos. Mi reto era catalogar los fondos antiguos. Entonces estuve cuatro años en el fondo antiguo, oliendo al libro viejo. Trabajo en el grupo de procesos técnicos. Nosotros recibimos todo el material que llega a la Biblioteca Nacional por depósito legal, por canje, por donación. Entonces nosotros hacemos como todo el procesamiento técnico para que los usuarios puedan tener acceso a los recursos en la base de datos y puedan estar en estantería. Entonces nosotros hacemos todo el proceso, tanto catalográfico como de análisis, como de preparación física. Conservamos la memoria histórica del país y con nuestro trabajo la colocamos de acceso al público. Gracias a nuestro trabajo los investigadores pueden encontrar la historia mucho más fácil. Gracias a que podemos conservar aquí los libros, podemos conservar nuestra memoria. Casi uno de mis primeros trabajos. Aquí tengo a mi novio y la gente, o sea, he conocido a mucha gente que ha llenado mis expectativas como profesional, como persona. Entonces es que realmente es mi segunda casa. Aquí tengo mi otra vida. Entra en larga, segura. Entra en la Biblioteca Nacional. 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 Gracias.